¿Por qué la Gnosis está en contra de las drogas? Respuesta de los libros del V.M. Samael Aunguie Las extra percepciones del drogadicto tienen su raíz particular en el abominable órgano cundartiguador, la serpiente tentadora del Edén. La conciencia embotellada entre los múltiples elementos que constituyen el ego se procesa en virtud de su propio embotellamiento. La conciencia egoica deviene pues, en estado comatoso, con alucinaciones hipnóticas muy similares a las de cualquier sujeto que se hallare bajo el influjo de tal o cual droga. Podemos plantear esta cuestión en la siguiente forma, alucinaciones de la conciencia egoica son iguales a las alucinaciones provocadas por las drogas. Obviamente estos dos tipos de alucinaciones tienen sus causas originales en el abominable órgano cundartiguador. Véase capítulo 16 del presente libro. Indubitablemente las drogas aniquilan los rayos alfa, entonces incuestionablemente viene a perderse la conexión intrínseca entre mente y cerebro. Esto de hecho resulta fracaso total. El drogadicto convierte al vicio en religión y desviado piensa experimentar lo real bajo el influjo de las drogas, ignorando que las extrapercepciones producidas por la marihuana, el LSD, la morfina, los hongos alucinantes, la cocaína, la heroína, el hachis, pastillas tranquilizantes en exceso, anfetaminas, barbitúricos, etcétera, etcétera, etcétera. Son meras alucinaciones elaboradas por el abominable órgano cundartiguador. Los drogadictos involucionando, degenerando en el tiempo, se sumergen al fin en forma definitiva dentro de los mundos infiernos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!